Señor, ustedes saben de Dios, a visitar a una enferma, una señora enferma, fuimos de 3 a 5, no niño, wow, ese niño me dio, no, que me da en los senos, eso me duele, eso es peligroso. Y nada, fuimos a visitar a una señora enferma, que ella era pastora de allá, de la iglesia donde yo me congrego, y no estaba muy bien de salud, entonces teníamos que hacerle la visita. Una hermana, una hermana y yo, y fuimos, por allá, por la, como se llama, por ahí, no me acuerdo, pero es lejos, pero fuimos y cumplimos a visitar a esa señora enferma, porque allá se está dando visita a las personas que son de, son miembros de la iglesia, son de la iglesia, y están enfermos y no pueden visitar la iglesia, pues sí, se está yendo a visitar los hogares. Gracias por ese like, mi corazón, no sé, no, no se ve, no sé quién es que está conectado, pero muchas gracias, Dios te bendiga grandemente. Pues bien, y fuimos a visitar a esa señora, y anoche amanecimos en la iglesia, en vigilia, solamente las damas. Gárnica, gracias, mi amor, ¿cómo tú estás? ¿cómo te sientes? Déjame quitarle esa burbujita, eso, porque eso pone a cualquiera nervioso, ¿verdad? Se ve más raro así la luz. Estamos bien, un poco cansada, pero me siento, estoy bien, gracias a Dios, porque estamos vivos. Ahí sigo. Estamos bien, gracias a Dios, ¿y tú cómo te sientes? ¿cómo estás? Ah, cocinando. Así tengo yo que hacer la cena, y no me quiero parar de esta cama, porque estoy cansada, mañana tengo que ir temprano para la iglesia. Ay, sí, me alegra mucho que esté bien, de verdad que sí. Es tu afán de la cocina, mire, eso no se acaba. Uno cocina porque es obligado y hay que cocinar para comer y alimentarse, pero eso no es fácil. Niño, no, no te tires arriba. Esos muchachos no son fáciles. Y tienes tu familia, mi amor, tú. Tienes tu esposo y tus hijos. Pensé que estaba lavando. Ay, cállate, no diga nada, que yo, después que yo vine de visitar la señora, yo estaba pensando. Ay, Dios, que yo no puedo ver ropa sucia. Ay, Dios, yo no puedo ver ropa sucia, mi gente. Ayer yo estaba lavando, pero se me quedaron unas cuantas cosas porque no me dio tiempo. Porque teníamos que ir a la iglesia, y después que se acabó el culto, vení a la casa a hacer cena para volver a la iglesia. Pero yo no puedo ver ropa sucia, eso me enferma. Ay, si estoy aquí, me siento así como, quiero durar como tres días, dormiendo. Porque me siento así, cansada. Y mañana es domingo. Pero me siento cansada, cansada, cansada. Yo no siento el teléfono, yo tengo que cambiarlo. Porque el teléfono, yo me he dado cuenta. Yo sé que el teléfono tiene problemas, pero... El teléfono, cuando yo estoy grabando, estoy haciendo un en vivo. No tanto grabando, sino haciéndolo en vivo. Las cámaras se ven muy bien. Ay, muy bonita de este lado. Y entonces, después que yo subo el en vivo, se ve borrosa, no tiene calidad, ni nada de eso. ¿Y qué cocina, mujer? ¿Qué cocina? A ver si hay unos plátanos ahí con huevos, con salami. Sí, a ti te gusta mucho el salami. Oye, salami y huevo. A la gente no son fáciles, a la gente le gusta mucho comer. Déjame conectarme un chip para hablar un poco con estas mujeres bellas y hermosas.